Desde chiquita, Geraldine es muy activa, tan es así que en el colegio la separaban de los compañeritos. Cuéntanos un poco esa historia, Geraldine, esas anécdotas de infancia. Siempre fui demasiado terrible, no terrible, muy juiciosa, pero sí demasiado habladora. Hablaba demasiado y en el colegio me acuerdo que todas las maestras me separaban de todas partes para ver si podían dejarme quieta de alguna forma. Siempre me acosté muy tarde, desde muy chiquita, mis hermanas se dormían y yo seguía despierta, con la luz apagada y todo, porque mi mamá era como más rígida con eso, más rígida de lo que somos los padres hoy en día. Y yo me quedaba despierta hasta las 12 o 1 de la mañana, pensando simplemente, o sea, siempre fui como un poquito inquieta, inquieta mental, digamos. Gracias.